Skol, mis felices, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destruction para el canal. Hoy os dejo con la primera victoria que tuve en la temporada 7 y os aviso también de que vamos a estar esta noche en directo en la plataforma morada, enlace en la descripción, ¿vale? Y ahí vamos a sacar el ganador del pase de batalla, así que no olvidéis pasaros, avisaré por YouTube también con un vídeo de que estamos en directo. Os espero allí, gente, disfrútate del vídeo. Saludito, chao. Mierda, me ha pillado escudos, tío. ¡Hostia, son dos! Es que no les puedo ir para con esto, para quitarle de cuatro en cuatro. A ver si me sale algo aquí. Vale, ¿no ves? Con eso, mejor. Con esto, mejor. ¡Oh, fuck! Ahora me la devuelven. Ahora me la devuelven. Se han mosqueado. Oye, no estarán haciendo team, ¿no? Hay otro tío allá atrás. ¿Entró? Entró. No, no ha entrado. Está aquí. ¡Oh! Hostia, pues si el tío llega a seguir dándome guerra con eso. Con el lanzagranadas. ¡Ojo, eh! Esto es el tejado ya, ¿verdad? Voy a ver si... vuelvo a ver al tío que vi allí. ¡Míral, eh! Me encanta como suena la XM-8 con los sonidos de bulltopia. Que me encanta, simplemente me encanta. ¿Por favor? ¡Por favor! ¡Déjame! Pero, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Me llevaré vendas, ¿eh? Justo eso es lo que yo vería. Ahí estamos. Perfecto. Aquí habían dos, ¿no? Imagino que... que se matarían entre ellos. Hay un ruski, un ruso. ¡Rusev! Estoy por llevarme la escopeta gris porque no me ha ido muy bien con las otras hasta ahora. ¡Uf! Taque aéreo... Cuidado, ¿eh? Otro por la izquierda. Cuidado. Vale, nice. Falladas. ¡Whaat, tío! Lo llego a saber, te meto directamente con el... con el lanzagranas en la boquina, tío. Me ha dado ni una con la OMP. Vaya escopetazo. Más random me ha pegado, tú. Soy una mosca por ahí. Que no, una mosca. En realidad una moto, ¿no? Pero... ¿Dónde está? No me la voy a jugar a la escopeta azul, ¿eh? Ojo, esto lo ha construido el otro. ¿No? ¿No? ¿Dónde está el de la motillo? ¿Se ha ido? Pues... Sí que parece que se ha ido. Me va el coche, pues. Igual, ¿no? La B. ¿Te asusta eso? Espérate que este me va a pegar un francazo que me va a dejar la oreja tiesa. Por girarte. Sabía que en algún momento te ibas a girar y por allí viene otro, ¿eh? Voy por el sniper rápido. Por el sniper y por material rápido ya. ¡Sniper, por favor! Eso es bot. Pero se lo ha llevado el otro, ¿eh? Ojo. ¿Hola? Vaya, hay mucha gente aquí, ¿eh? Uf, el cofre trampa, tú. ¿Y el loot de este? ¿Cómo ha llegado ahí abajo? Acá, legendaria. Sinceramente prefiero la Scar, pero bueno, la acá es... es legendaria, tú. Vale. No vamos del todo mal. No vamos del todo mal. Saluditos a los que veis entrando, chavales. ¿Qué hacer ahora? Estamos muy lejos. Pillar el coche. Creo que lo mejor será pillar el coche ahora. Vale, 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 vale. Tío, es que lo sigo diciendo. Me gusta mucho... la animación que tiene esta skin, tío. Con la ropa y todo eso. Vale. 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 Mira, 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 mira. Shh. Toma. Que me roba el coche. Es un botardo, tío. Pensaba que me robaba el coche, te juro, ¿eh? No puedo subir Vale Gracias ¡Ojo! Que nos vamos pa'l lado Aquí se frena que te cagas en el agua ¡Ey! ¿Ese? ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo no le he dado ese cochecazo, tío? He pasado las balas por el lado, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! He escuchado un tiro de sniper Efectivamente De aquí, de la torre, está azul Me he quedado pillado Me había quedado pillado en la valla, tío Tío, ¿por qué os gusta llevar todo esto encima? En serio ¿A quién disparabas? ¿Lo mataste? Creo que sí, ¿no? Vale Vale Vale, escudo Material 4 Vamos bien, ¿eh, gente? 11 kills Uy, se ha frenado, tío ¿No se ha hecho aquí? Bueno Ok Es que me gusta mucho, tío Lo de que la skin se mueve Y todo eso, no sé Lo estoy repitiendo mucho Es una capullada Pero no sé, tío Me mola Me mola bastante Eh, no sé, tío Pondré Un asiento ¿La peña? Aaron, no Aaron, no Debería haber vuelto a por el coche, creo Debería haber vuelto a por el coche, tío La gente no creo que esté ya por la parte norte del mapa, ¿no? ¿Por la nieve? ¿O sí? No, no Ahí arriba No tiene mucha pinta de que haya gente ya, tío Hostia, no puedo hacer el este por uno, ¿eh? No puedo hacer el este por uno Gracias ¿Me ha dejado algún híper épico por detrás, verdad? Seguro Seguro que sí Eh... Pa, 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 pa Pondré un asiento y miraré simplemente No me queda otra Que solo me quedan dos Me queda uno Eso es un tío, ¿no? Eh He visto un tiro, tú ¿De allí? ¿A quién disparas? Este, este Pimpollo Muérete, ¿eh? Hostia, qué grande lo que me has traído Eres un campeón Eh, 3.500 de material Seguro que este llevaba más encima, ¿eh? Que no he podido coger Ah, pues no Ah, sí, sí, ¿ves? Sabía yo Sabía yo que sí Uh Eh, hola, po No No, ya estoy en medio de todo el mundo Ya estoy en medio de todo el mundo Hostia, siempre en medio, tío Sabéis que os digo Que os den por culo Que yo me voy Estoy cansado ya, tío De estar en medio de todo WAL Oh Oh Cheto ¿Alguien ha visto eso? Me ha Deleteado, tú Muy bien, y ahora no puedo editar Mi propia Está aquí What the fuck, tío, este hombre Abre No, no sé yo Querer pelearme con este tío Pestoso Necesito encontrar escudo Hostia, hostia Eh, eh, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué recarga? Vale Es que para el escudo que encontré y nada Viene siendo lo mismo Vamos a echar un ojo Voy a coger esto Porque al final acaba molestándome Nada más Así se mata un tío del que tienes dudas De si tiene ahí un botón Haciéndole caer Hostia, que campero Hostia, ¿y aquel? El de arriba no puede verme, creo Creo, eh Yo quería venir a lootear a este tío ¿Dónde ha caído? ¿Alguien lo sabe? Por ahí No debe andar muy lejos ¿Cucu? ¿Hola? ¿Estás? ¿Por aquí? Amigo ¿Y el de arriba? Está ahí el luz Y el tío No lo veo ¿Qué tenía? No tiene nada Para caídas Arriba del todo Ojo Mete el RPG hacia abajo ¡Se ha matado, tío! Ha saltado con el RPG detrás Vaya simio ¡Hijo puta! Con la torreta ¡No! Me la liaste Me la liaste Lo que me está rompiendo Es la torreta, eh, gente Ok ¿Qué he tirado? He tirado mi sniper Pero ¿Cómo se me caen esas armas, tío? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tirado el sniper? Es que eso es un normal Y la torreta ¿Dónde ha ido el tío? ¿Cómo he tirado el sniper, tío? Me cago en mi existencia ¡Oh, oh, oh! Estoy todo el mundo muriendo por caída Pero ahora me queda otro Que ha tirado un snipazo desde allá ¿Vale? ¡Ah, le veo! ¡Le veo, le veo! Devuélveme mi sniper Que me va a dar un tiro al otro Y me va a matar ¡Oh, oh! Gracias Yo nunca quise tirar eso El otro que lleva ahí No sé cuánto tiempo ya campeando ¿Dónde está? ¿Dónde anda, tío? ¿Sigue en lo gris? ¿En la estructura gris? No, no, sí ¿Tengo asiento? Tengo asiento Ojo Está disparando al azul No sé ni dónde estoy No le veo ahora Le veo ¡Venga, tomar por saco ya, hombre! ¡Berrata! ¡Vámonos! ¡Joder! 14 kills Ahora el mapa se ve mejor El recorrido y todo eso